Con ustedes, Freddy DJ, exclusivo, proyectando la mejor música. Eres libre de hacer lo que quieras, yo no puedo pedir que me quieras, si en tu pecho mi amor ya no existe, me resisto a perder lo que hiciste. Cómo te extraño, cómo te extraño mi amor, y es que te extraño, cómo te extraño mi amor, cómo provocas mi herida así, después que me embriagas de amor, luego emprendes la partida. En primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo, si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo. En primavera me diste tu amor, en el invierno me quieres ver solo, si es que tienes otro amor, no te preocupes, me resisto solo. Cómo te extraño, cómo te extraño mi amor, y es que te extraño. Cómo te extraño mi amor, cómo provocas mi herida así, después que me embriagas de amor, luego emprendes la partida. En primavera me diste tu amor, se quema un corazón, solitario y desdichado. En primavera me diste tu amor, se quema un corazón, solitario y desdichado. Si una decisión tomarás, con relación a mi amor, solo quiero que decidas, lo que dice el corazón. En una hoguera de amor, se quema un corazón, solitario y desdichado. En una hoguera de amor, se quema un corazón, solitario y desdichado. Solo recuerdo una foto, que me dejaste al partir, y aquel beso que me diste, cuando te fuiste de mí. Ya pasa el tiempo, y cada día, nos distanciamos más y más, y me consuelas, con tus cartas, que dicen que volverás. Y esta distancia, que nos separa, me hace acordar más de ti, de aquella noche, que jugamos, y homenajeamos al amor. Por eso sueño contigo, en todas las noches, y no me dejas respirar, y hasta en el sueño, te siento ausente, no sé qué hacer. ¿Por qué no vuelves conmigo, cariño mío? Sin ti yo voy a enloquecer, y si es que no piensas volver, llama y házmelo saber. Después de una partida, me traicionaba el amor, te entregué mis sentimientos, Mi alma entera y corazón, mi alma entera y corazón, y luego yo me voy, venga, tú tienes, otro amor. Música Música Entre mis sentimientos, mi alma entera y corazón, y luego yo me voy, venga, tú tienes, otro amor. Música Yo no quiero ser o no más en tu vida, te quedas con él, y de mí ya me olvidas. Entre mi amor, corazón y pasión, y ahora me pagas con dos maldiciones. Yo no quiero ser o no más en tu vida, te quedas con él, y de mí ya me olvidas. Música Te han dicho que estoy llorando, y sabes que es por tu amor. Música Atrato River Música Estoy buscando la manera de decirte adiós, estoy buscando la manera hoy de despedirme. Música Estoy buscando la manera de decirte adiós, estoy buscando la manera hoy de despedirme. Música Que tú a mí me estás queriendo, que tú a mí me estás queriendo. Música De corazón me reclama, por mentirle a mis amigos, que yo soy feliz contigo, mientras él sigue afligido. Música 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 Aunque me muera por ti, voy a arrancarte de mí, bastante raya me has hecho, con tu forma de vivir. Música 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 Con una gota de lluvia en el desierto, tiraste sin habitarme. Música 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 Y al pensar que a mi lado tú estarás, en aquellos momentos de angustia y felicidad Amor, eres como una gota de lluvia en el desierto El amor que estoy sintiendo es tan anhelado Me parece mentira que hoy estés aquí a mi lado La perfecta mujer, como siempre te he soñado Me parece mentira que hoy estés aquí a mi lado La perfecta mujer, como siempre te he soñado Este amor tan bello, corta de la vida, yo lo cambiaría Tú eres la fuente de la vida, que necesita mi corazón Este amor tan bello, corta de la vida, yo lo cambiaría Cuando llegaste compañera, sentí el amor por tu primera A esta mujer que sufre cuando tú sufres A esa mujer que llora cuando tú lloras Esa que te trajo al mundo y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esa que te trajo al mundo y fingió ser cigüeña A ella quiero dedicarme esta canción Esa mujer que te trajo al mundo y fingió ser cigüeña Esa mujer que te vuelve al cagueta contigo A ella quiero dedicarme esta canción Porque madre es una sola Porque madre es una sola Como ella no hay igual Si la tienes, cuídala Porque un día se nos va a enseñar No encuentro como decirte que me gustas Amiga si me has brindado tu amistad Yo no sé si tú no lo has notado Yo no sé si tú no lo has notado en mis tiradas Lo aseguro que son solo hechas para ti Tú me perdonarás querida amiga Esa mujer que te trajo al mundo y fingió ser cigüeña Es que no puedo aceptar Aquel que no has sido ni fue tu amigo En un instante tu amor se pueda llevar Que te acepte mi querido amigo Que no esté pasando lo mismo conmigo Tú crees que no siento Tus dulces miradas Que como centellas Pocan en mi alma Pero me arrepiento por nuestra amistad Que es lo más hermoso que te pueda dar Si un día de estos yo pueda cambiar Eres el primero En quien deba pensar No encuentro como decirte Que te amo querida amiga Mientras yo sigo esperando Otro te está disfrutando Mira como son las cosas Yo que tanto te he querido Pero como soy tu amigo Tus labios no compartimos No encuentro como decirte Que te amo querida amiga Mientras yo sigo esperando Otro te está disfrutando Siento que te estoy perdiendo Compañera de mi vida Si no te decides hoy Es una causa perdida Hasta tu regla Hasta embriagarme Por hacer mi amor La tu amor que me juró Que me quería solo a mí Quiero beber Hasta embriagarme Porque sabrío yo no aguanto Todo el dolor Todo el dolor que una traición Ha causado aquí en mi ser Bendito a mí Querido amigo Y compartamos esta pena Que hoy me aprieta la garganta Y me atormenta el corazón Quiero olvidarla y no puedo Sé que me engañas Y la tengo que aceptar Oh señor amor Que más le hice guía Solo le di amor A su corazón Si amarme es pecado Hoy un pecador Te ruego a tu pedido Pa' que me entregue su amor Pa' que me entregue su amor La locura Te entregue mi corazón Y a cambio recibo solo Una maldita traición Cuando uno quiere Lo quiere Y le pagan con traición Pero cuando uno lo quiere Le entregan el corazón ¿Por qué me engaños, nubia? ¿Por qué? Mi corazón se ha dormido Ya se entero que te quedas Su latido es muy lento Cuando tú no estás conmigo Cuando vuelva cariñito Espero que no sea tarde Y que este amor no se opaque Con el pasar de los días Tú no sabes lo que siento Cuando tengo que partir Mi corazón despedaza Pero me tengo que ir Quisiera, pero no puedo El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer, volveré por ti Quisiera, pero no puedo El destino lo hizo así El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer, volveré por ti Que la vida de caminante Aparentemente es buena Pero lo miras por dentro Y su alma se encuentra en pena Quisiera, pero no puedo El destino lo hizo así Si mañana ya no es tarde Mujer, volveré por ti Toma este puñal, amor Ven y ábreme las venas O no te deje Basta, morena Que este hombre se encuentre en penas Yo que últimamente te sientes Muy confundida La razón no la sé, corazón Que quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel Y la verdad yo cometí Un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees A mi amor, házmelo saber Eh, yo te juro por lo que más quiero Que no te fallé Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita Te quiero Tímida es que me confundes Tímida es que me dé fiel Te ruego me dejes solo Te ruego me dejes solo O si no la perderé Cuando lejos de ella estoy Pienso que la enfrentaré Pero cuando está a mi lado Pero cuando está a mi lado No me puedo ni mover Tímida es que me confundes Tímida es que me dé fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé Tímida es que me confundes Tímida es que me dé fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé Buenos amigos lo somos Juntos compartimos todo Tímida es que me dejes solo No sé si sabe que la amo Pero por ella me muero Cuando lejos de ella estoy Pienso que la enfrentaré Pero cuando está a mi lado No me puedo ni mover Tímida es que me confundes Tímida es que me dejes fiel Te ruego me dejes solo O si no la perderé Hoy está la noche clara Es luna llena Abro el libro de mi vida Y te dejo allí Dejo ese amor imposible Que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia Es como encender la llama La llama que me consume Por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos A ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra Juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo Que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso Y no puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme Vivo olvidarte Pero este amor es tan fuerte Que más pienso en ti Y no encuentro otro camino Que volver a ti Eres mi amor tormentoso Y no puedo vivir sin ti Que fantástico amor Estoy sintiendo Estoy sintiendo Te haces querer tanto Que soy loco enamorado Quiero confesarte Que me muero por ti Probar esos labios Que provocan besarlos Que provocan besarlos No creas cariño Que solo juego contigo Que solo busco una aventura Que eres un juego de niño No pienses así No pienses así No pienses así No te daré razón Te lo presente cariño Solo dependo de ti No creas mi vida Que solo juego contigo Que solo busco una aventura Que eres un juego de niño No es una aventura Lo que quiero contigo No es solo el momento Que deseo yo Quiero tenerte siempre a mi lado Vivir contigo Vivir contigo todo Lo que falta de mi vida No es una aventura Que pretendo contigo No es solo el momento Que deseo yo Quiero realizar mis sueños Junto a ti Por siempre demostrarme Que te quiero Que te quiero Llegaste a mi En el momento indicado Justo cuando yo creía Que el amor se había olvidado Que hay un hombre en este mundo Sin que nadie le haya llamado Por eso yo te necesito Como el aire que respiro Eres la luz que me alumbra Cuando ya se oculta el sol Como aquel sediento al agua Necesito tu calor Y como el río busca el mar Así buscaré tu amor Y este amor solo lo encuentro Guardado en tu corazón Si tú me niegas un beso Me moriría de amor Quiero que hoy estemos juntos Soñando Amándonos Linda criatura Que el tiempo me ha dado Que quiero tenerte Por siempre y siempre a mi lado Quiero que hoy estemos juntos Soñando Amándonos Nuestro amor será como un sueño Porque de ti me siento el dueño Quiero que hoy estemos juntos Soñando Soñando Amándonos Amándonos Mi quinceañera Mi quinceañera Tú consigues lo que quieres Y siempre eres la primera Nadie Nadie te puede ganar Nadie te puede ganar Llena de felicidad Mi quinceañera tú Mi quinceañera Mi quinceañera tú Mi quinceañera Nueva vida comienza para ti, para ti Hoy que estás en la flor de la eterna juventud Que les cumpla feliz Nueva vida comienza para ti, para ti Muchachita de mi vida Quiero tu felicidad Una nueva vida comienza para ti, para ti Y en tus quince años más hermosa te verás Atrato Rivers Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Quinceañera, ya llegó la primavera Es hora pequeña que rompas las cadenas Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Eres mi bella durmiente Pequeña Es por eso que en mi mente siempre eres la primera Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Entre amigos te orarás Que tus quince ya se van Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo 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 Tienes amor para dar Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Que se cumplan esos sueños, quinceañera te deseo Después de este cumpleaños Con ustedes Freddy DJ Freddy DJ Exclusivo Proyectando la mejor música